Otro tema, un comerciante de 62 años fue secuestrado de un supermercado en Luis Guillón, esto es partido bonaerense de Esteban Echeverría, pero finalmente los delincuentes fueron detenidos por la policía y la víctima rescatada sana y salva. El señor doctor Rodríguez, sabemos que se ha producido un secuestro en la localidad de Luis Guillón, o sea, jurisdicción de esta comisaría. Quisiéramos saber si nos puede dar alguna información al respecto, por favor. Bueno, lo que vamos a informar es algo muy descuento debido a que se está en plena trabajo. En horas de la tarde, 13.30 aproximadamente, todo empezó como un robo calificado, donde sustraen un vehículo con su chofer, el propietario, y cuando la policía va tomando conocimiento de esta situación, se agrega una nueva información donde al domicilio de esta persona se estarían llamando telefónicamente, exigiendo, para reintegrar al propietario del auto, dinero y objetos de valor. Su comisario Aliani, por favor, ¿me podría explicar más o menos cómo se desarrollaron los hechos y cuál fue la participación de ustedes en todo esto? Sí, acá la dependencia toma conocimiento que alrededor de las 13.30 horas, en la calle Boulevard y Lozano, en las inmediaciones de un hipermercado, un formondeo con tres individuos armados, habían interceptado un vehículo y habían reducido al conductor y lo habían llevado de la zona. A los pocos minutos reciben una llamada telefónica en la vivienda de este hombre, en donde le exigen una suma de dinero y electrodomésticos por su rescate. De inmediato se puso en conocimiento lo sucedido a las autoridades judiciales y a la superioridad policial y se comenzó a trabajar. Se montó un discreto operativo en las inmediaciones de la vivienda y se trabajó en estrecha relación con los familiares. Hubo un par de llamadas telefónicas más en donde terminaron de concretar los detalles de la entrega de los elementos, cosas que se efectuó alrededor de las 17 horas. Retiraron dinero y electrodomésticos de la vivienda y inmediatamente se recibió una llamada por parte de la persona que estaba secuestrada avisando que había sido liberado. En ese momento el personal policial que estaba haciendo el seguimiento y la vigilancia de estas personas en el peaje de la autopista La Plata a Buenos Aires en la localidad de Berazategui procede a interceptar el vehículo en el cual se desplazaban que eran por Falcon y logran la aprehensión de estos dos objetos y el secuestro del dinero y los electrodomésticos que instantes antes habían retirado de la vivienda del secuestrado. Y bueno, seguimos investigando porque habría un par más de integrantes de esta banda que están prófugos. Su comisario Arma no se secuestró ninguno, ¿no es cierto? No, Arma no se secuestra.